Cañita es minero. ¿Eres minero, Cañita? ¿Qué? ¿Eres minero? Sí, mierda, te has dicho que soy minero. Michal. Eh, Michal, el cagón, ¿no? ¿Sabes que es minero? ¿El qué? Minero es una persona que saca mina. ¿Mina? De un hueco. Entra a un hueco y saca oro. Saca piedras. Y como eres del Minecraft. Saca barro también. ¿Es mierda? Sí, algo así como Minecraft. Eso se le dice mineros. Eso me he hecho minero, qué imbécil. ¿Por qué me hice minero? Ale, te propongo un reto de la vida. ¿A mí? Sí. ¿Qué reto me vas a retar, mi amor? Cuando tenga mi PC, ¿quieres ser mi dupla para ir a minear? Por supuesto que sí, señorita. Me gustaría minarte, en serio. Obvio, te voy a ayudar a minar, ¿no? Me voy a ayudar a la cueva. ¿Qué mierda piensas? Es obvio, ¿no? Es obvio, ¿a qué más voy a minar? Es obvio. Pues no le digas esas cosas. Pero, ¿qué más puedo minar? ¿Entiendes? La mina, ¿no? ¿Qué te he dicho yo? A ver, ¿qué te he dicho yo? Nada. Entonces, ¿por qué dices me refiero a la cueva? Entonces, ¿qué cueva estabas pensando tú? Ninguna. No tiene coherencia lo que acabas de decir. Estás pensando, tú sabes, creo que tú sabes que es un minero, ¿no? Y te estás haciendo la loca. Tú te haces la loca. Tú sabes más que yo. Tú eres más. Tú no eres inocente. Tú eres una persona que sabe más que yo. Yo soy una persona inocente a tu costado. La verdad, las cosas como son. ¿Carla? ¿Carla? Carla, es broma. No te quiero minar. Carla. No te quiero minar. En serio. Carla. ¿Se me apagó el directo? ¿Se me apagó el directo? ¿Se me apagó el directo? ¿O ya no? Concha de tu madre, ¿se me apagó el directo? No me jodas, hermano. Era la concha de tu vida. Se me apagó el directo. Bueno, es hora de masturbarse. Broma. No, Carla. Carla. ¿Por qué me dejas ahorita? No, porque se te quedó, se quedó pillado. No, mi amor, ¿por qué me dejas? No, porque se te quedó, se quedó pillado. No, ¿por qué me dejas? Eres mala. Mira, éramos 2600, ahora somos 1200 personas. ¿Qué? Uy, no, es broma. ¿Es mi directo o es el tuyo? ¿Es mi internet o es el tuyo? No sé, porque a mí, o sea, el directo me va bien. Ah, bueno, a mí también me va súper bien, señorita. No sé cuál es el problema. Es que pasé a una persona que también se me quedó. No, la concha de tu vida, ¿otra vuelta? ¿Por qué? ¿Por qué mierda está así? Espero esto cuando están usando el internet. Ya tengo que decir buenas noches, porque mañana verán todas las 7 de la mañana, ¿sabes? Y provecho, ¿ah? Y encima matemática la primera. Creo que era porque estaban agarrando mi tele y el internet consume internet. Debe ser eso. Bueno, vamos a ver si es que sigue yendo lag. Sí, porque está demasiado lag. Te veo demasiado borrosa, señorita. ¡Oh, somos 2.700! La concha de tu vida. 2.700 personitas hermosas acá. No, ¿tú crees que llegamos a los 3K? ¿Cómo se le envió el regalo? ¿Cómo? ¿Carla? ¿Qué? ¿Me escuchas? Sí, pero te veo demasiado borroso. No sé por qué, yo te veo bien. Eh, Sheila, gracias por la favorita, princesa. Se te agradece demasiado, mi amor. Muchas gracias, chiquita. Gracias, yo. Un besote del asterisco 144. Eh, Vale, ¿cómo estás, princesa? Oh, Arancha, ¿cómo estás, mi reina? Gracias por la favorita. Eh, hermanos, hay mujeres. ¡Hostia! Ale, vuelve. ¡Hostia! Tío, hay mujeres. No me la contéiner. Container, ¿puedes creerlo? Es que, Carla, nunca he tenido mujeres en mi stream. Sí, a mí. No, pero eres la única, pero, o sea, este, hay choclitas que me apoyan en directo nunca. Y es la primera vez que dos nenas me han dado fogatitas. Oh, my God. Seguro que son machos. No son hombres, no son hombres porque tenían fotos de mujeres, creo, eh. No creo que se pongan fotos de mujeres, ¿eh? No creo, choclitas, por favor. Oh, my God. Eh, chamo, gracias por todos los botiquines que me estás dando, chamito. Te agradezco demasiado, chamo, hermoso, precioso de mi corazón. Gracias, el chulito, por la fogatita. Gracias, Clayson, por la fogatita. Gracias a todos los que están dejando sus fogatitas. Les agradezco demasiado. Gracias, Eche Drogo. Gracias, Drogo, por esa botiquín, hermano. Gracias, Drogo, por ese botiquín de nuevo, pa. Gracias, Drogo. Gracias, Drogo, por todos los botiquines que me estás dando, hermano. En serio, te agradezco demasiado. Sí, sí, sí. Gracias, José, por el botiquín, hermano. ¿Tienes sorpresa? Bueno, creo que sí vienen con sorpresa incluida. Eh, ¿te gusta mi tatuaje que te he hecho? Que me he hecho de Nantes, mira. De dónde quería tener a Vete acá. Mira. Puta madre, ya no... Ya no pinta la concha de tu madre. O sea, se me logró. Se me logró. Gracias. ¡Oh, Arturo, huevo duro! ¡Que se la come duro! Gracias por esas 50 fogatas, amigo. Me dio 50 fogatas, el enfermo. Gracias, Arturito. Eso te agradece demasiado. Kevin también, hermano. Gracias por esa fogatita, Charlie. Charlie Pisto. Eh, Carla. Ale. Tengo algo muy importante que decirte. A ver. Y te lo voy a decir al frente de más de 2.500 personas. ¿Quieres jugar a probabilidades conmigo? ¿Qué son probabilidades? Vale, sí. Vale, mira. Vas a elegir uno de los tres. Pero, escucha. No, no. Espera. Hago dos o tres y voy a dormir. Está bien. Pero dos probabilidades. Y mañana me conecto otra vez si quieres. Está bien, mi amor. Obvio que sí. Pero, ¿dos probabilidades o una? Dos, dos. Ya, tú primera y luego yo, ¿vale? Tú primera. No, no. Yo primero y luego tú. Primero. Ya, yo primero te hago la probabilidad. Pon tu dedo. Tienes que hacer esto, mira. Tienes que ponerlo abajo. Y cuando yo diga ya, subes. Y vas a quedarte con el dedo que estaba. Y si yo digo así. Dos. Y tres. ¿Vale? Uno. Dos. Y tres. Cuando diga ya, ¿ok? Vas a elegir uno de esos tres números. ¿Estás lista? ¿Hola? La puta que te parió. Te fuiste, ¿no? Ah, le pago al wifi. Ah, te están apagando el wifi, creo. A mí no. Yo voy con datos. Qué mierda. No sé si es mi internet, la verdad. O es tu internet. Pero ya, no importa. Ya. Carla. Antes de que se vaya el internet. Escúchame. Qué probabilidad hay de que cuando te vea por primera vez, me das un pico. No, todavía no lo elijas, todavía no lo elijas. ¿Aceptas o no aceptas? Depende de la probabilidad, ¿no? Ok, ok. Ya. Elige primero el número con tus dedos, del uno al tres. ¿Ya? Pero, di tres, dos, uno. Espera, espera. ¿Ya elegiste, pero? Sí. Bien. Yo también. ¿Estás lista? En tres. Dos. Uno. ¡Levántalo! ¡La concha de tu madre! Ya, ahora te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, te toca, Faso. Ya perdí, perdí. Puta madre. Ya, no he caído. Probabilidad de que duermas conmigo. ¿De que qué? De que duermas conmigo. ¿Eso es premio o castigo? Es un premio, ¿no? Ya, está bien, está bien, está bien. ¿Ya? ¿Estás lista? Cuando tú digas. Uno. Dos. Tres. Puta madre. Justo cuando iba a acertar, estaba a punto de sacar el dedo uno. Chúpame la pija. ¿Qué elegiste al final? ¿Qué? Creo que, creo que tienes que parar tus datos, ¿ah? Elegiste el... ¿Qué número habías elegido? ¿El uno? Yo también elegí el uno, así que tienes que dormir conmigo. Bueno, yo tengo que dormir conmigo. No, no elegí ser uno. Mira, ojo que vamos a dormir juntos, ¿oh? Mira, ojo que vamos a dormir juntos, ¿oh?